Pues yo celebro que se haya tomado esa decisión por la Corte y creo que es la mejor manera de enfrentar las controversias, los conflictos, los problemas, el que nos ajustemos al marco legal y que prevalezca un auténtico, un verdadero Estado de Derecho. Antes esto no sucedía, antes era Estado de Chueco, no Estado de Derecho, no hace falta buscar muchos ejemplos. Baste con lo que declaró el actual presidente de la Suprema Corte, de cómo fue presionado cuando el gobierno de Calderón desde el Ejecutivo para que cambiara su resolución.